Hola que tal a todos y bienvenidos a un video de Craftopia en Español El día de hoy enseñaré a conseguir montones y montones de Gacha Coins ¿De qué se va a basar esto? Las Gacha Coins, la forma más fácil de conseguirlas es comprándosela a los mercaderes Por lo tanto, voy a producir aquí un montón de mercaderes Si tus mercaderes son niveles muy altos, tipo nivel 90 Estos te venderán puro platino y cosas muy caras Así que no te venderán las Gacha Coins Y si es un nivel muy bajo, tampoco te las dará Ya que se supone que no tienes desbloqueada la máquina de Gachas Entonces necesitamos un mercader nivel entre 20 y 30 Entonces, por eso, tengo aquí un mercader de nivel 90 Que este mercader no me venderá las Gacha Coins porque es de nivel muy alto Y aquí tengo uno de nivel 9 Que tampoco me vendería las Gacha Coins porque es de nivel bajo Vamos a empezar a reproducirlos Me dio como resultado mercaderes nivel 43 Pero estos siguen siendo demasiado altos Así que voy a combinar un nivel 43 con otro nivel 9 A ver si ya me sale un mercader de nivel 20 Con uno de nivel 9 Y si sale un nivel entre 20 y 30 Ese es el nivel perfecto en el que nos podrán salir las Gacha Coins Nivel 22, veamos Como pueden ver Aquí ya tenemos la opción para comprar 100 Gacha Coins Yo ahorita no tengo el dinero porque cuesta un millón Comprar las 100 Gacha Coins Pero tengo un video en mi canal de Youtube En el que es una granja infinita de dinero Muy fácil de hacer Un poco tardada pero fácil de hacer Y bueno Ya podemos Ya como sabemos pues este Este es el que las vendía Este no las vende pero Este si Como pueden ver aquí ya tenemos 100 Gacha Coins Después aquí Este también las podría vender Este no las vende pero Mientras van sacando Nos van asegurando más Más posibilidades de conseguir Gacha Coins Entonces gente El nivel Perfecto para Conseguir Gacha Coins Está entre El nivel 20 Y el nivel 30 Mayor de estos No te saldrá Cosas muy caras Y menor de estos Tampoco te saldrá Y bueno Esto ha sido todo Espero les haya gustado Y les haya servido Y gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video